... Bueno, no me podía resistir viendo estas piscinas de mar había leído sobre ellas que estaban hormigonadas entre las piedras y con eso habían terminado de darle la forma de piscina pero bueno, son piscinas acá en la playa y además de poder entrar a la piscina uno puede después bajar a la arena, que está acá al costado la verdad que es muy novedoso como han resuelto esto, solamente dos burallas de hormigón en los costados y el resto son piedras naturales fueron construidas en el año 66 en el 95 tuvieron la primera restauración, me imagino que le debe pegar mucho las olas las debe ir deteriorando y en el 2001 las volvieron a reconstruir ahí están los guardavidas esperando que llegue la gente todavía es muy temprano un proyecto diferente que en Argentina no hay muy novedoso muy novedoso vamos a ver vamos a ver